Muchas gracias corazón por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad Me supiste comprender y me llenaste de amor Por eso siempre te querré, aunque lo nuestro acabó Pido a Dios que no sufras un tormento Que reine siempre en ti la felicidad Gracias amor por los bellos momentos Quiera Dios que se cumplan tus sueños Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz Gracias amor y aunque se pase el tiempo Vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo nunca voy a olvidar Que en tu senda encuentres a alguien que te sepa querer Que nunca juegue ni haga daño a tu buen corazón Y tendrás en mí siempre un buen amigo Y por siempre puedes tú contar conmigo Gracias amor por los bellos momentos Quiera Dios que se cumplan tus sueños Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz Gracias amor y aunque se pase el tiempo Vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo nunca voy a olvidar Gracias mi amor por los bellos momentos Y sé que lo es realidad ¿Qué puedo hacer si este amor ha llegado a su final? Gracias mi amor por los bellos momentos Juntos compartimos la felicidad Y ahora tu vida ha cambiado de rumbo Gracias mi amor por los bellos momentos Gracias por los bellos momentos Que llevaré por siempre en mi mente Más pequeña Gracias mi amor por los bellos momentos ¿Cómo podré olvidarte si me diste a mi vida Calor, ternura y pasión? Gracias mi amor por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Y no lastime tu buen corazón Gracias mi amor por los bellos momentos Si no fui yo el dueño de tu amor Que seas feliz como lo fui contigo Más allá mi 시간 Más allá mi vida Más allá mi vida